Bienvenidos al sorteo 6055, estamos en Cafeterito Noche y para hoy, lunes 31 de enero, nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Desaralda. En funcionamiento las baloteras, compra tu Rasta y Listo en todos los puntos, Apostar, su suerte facilísimo. Rasta y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Y ahora los invito a estar atentos al resultado de Cafeterito Noche, ganador, el número 2, 3, 9, 1, resultado, vamos a verificarlo juntos, 2391, 2391, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades. Hoy saludamos a todos los apostadores en Circasia, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.